J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte a Lelta Punte a Lelta Erick Santana En la J, D, B se te abren la puerta Punte a Lelta Punte a Lelta Punte a Lelta Punte a Lelta A la paz Punte a Lelta J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B Punte a Lelta 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 Eric Santana Punte a Lelta Punte a Lelta Que aquí están los peloteros con las cinco herramientas Casi 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 Que lo vamos a filmar No